... Largaron la tercera competencia a distancia a 600 metros. Picó limpito por el centro de la cancha el número 6, Portland. Estira la cabeza ventaja más abierto, lo va a seguir el número 7. Punto de quiebre entre medios de ellos. Mejora el número 9, Soy Mano, por el centro de la pista. El puntero es el número 5, Lindo Amado. Corre con medio cuerpo de ventaja, son el número 6, Portland. A la tercera ubicación es el número 9, soy mano, el puntero es el 5, lindo amado, medio cuerpo, ventaja sobre el 6. Portland abierto decididamente en busca de los punteros, sale el número 9, soy mano, siempre el puntero es el número 5, lindo amado, medio cuerpo, ventaja sobre el número 9, soy mano, que se lanza decididamente en busca del puntero, cabeza a cabeza, el número 5, lindo amado, el número 9, pasan a definir la tercera y cruzaron el disco. Gracias. Gracias.